En el vídeo pasado analizamos esta gráfica de la función f y llegamos a una conclusión interesante de los máximos y los mínimos y cómo estaban relacionados con los puntos críticos. Entonces encontramos que si había un mínimo... un mínimo... un mínimo... o si había un máximo... máximo de f... de f en x igual a a, entonces teníamos que a era un punto crítico. a es punto... punto crítico. Y esto de punto crítico... es que su derivada era 0, que... o sea que f' en a era 0 o bien f' en a no estaba definida. También vimos que al revés no necesariamente se valía, pero lo que quiero hacer en este vídeo es encontrar un criterio adicional en términos de la derivada para ver cuando un punto es mínimo o máximo o ninguna de las dos. Entonces vamos a empezar con este punto que era el máximo global que se llamaba x0, x0 y vamos a ver cómo se comporta la derivada al pasar de antes de x0 a después de x0 ¿sale? Entonces mira, antes de x0 ¿qué le sucede a la derivada? Pues la función es creciente, la función es creciente ¿verdad? conforme vamos avanzando hacia la derecha crecemos. Entonces ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la derivada es positiva en toda esta parte de acá. También puedes dibujar las rectas tangentes y ver que tienen pendiente positiva ¿va? Entonces antes del punto x0 tenemos que f' f' es mayor que 0 ¿va? Entonces la derivada es mayor que 0 y por tanto la función es creciente o al revés. Ahora ¿qué sucede cruzando x0? Pues al cruzar x0, como este de aquí era un máximo, entonces ahora la pendiente va a ser negativa ¿verdad? la derivada va a tener este un valor negativo, entonces aquí tenemos que f' es menor que 0 o en otras palabras que la función es decreciente. Entonces ¿qué sucedió? En este punto crítico que es x0, déjame escribirlo por acá, vamos a ponerle ¿qué sucede en el máximo? Le voy a poner cuando a es máximo, máximo ¿sale? O sea a es el punto crítico, aquí a es igual a x0, entonces cuando a es máximo ¿qué sucedió? Sucedió que la pendiente... sucedió que f' cambió de signo... cambia de signo... de signo... ¿de qué? Pues de ser positiva a ser negativa, entonces cambia de signo más a... a... signo menos, al cruzar... al cruzar... al cruzar... a... y entonces en este punto crítico, cambió de más a menos. Vamos a ver si nuestro criterio si tiene sentido, por ejemplo vamos a ver qué sucede con este máximo global, entonces aquí, antes de este punto que se llamaba x2, déjame ponerle que este era... que este de acá era x1, y que este de por acá era x3, pero antes de cruzar x2, tenemos que la pendiente, la pendiente es positiva ¿verdad? vamos para arriba, la función es creciente, y por tanto f' es mayor que 0, pero al cruzar este punto x2, tenemos un cambio, digo es un cambio abrupto, pero es un cambio, a que la pendiente ahora se vuelve negativa. Entonces aquí tenemos que f' es menor que 0, y acá tenemos que f' es mayor que 0. Entonces una vez más, cambiamos de tener un signo positivo, a tener un signo negativo, en este punto que era un máximo local. Hasta ahorita todo va muy bien, ahora también sería bueno verificar, que este criterio no detecta como máximos, puntos que no lo son. Por ejemplo, este x3, que no era ni mínimo ni máximo, ¿qué le sucede? Pues a ver, aquí tenemos que la pendiente es negativa, la función es decreciente, y de hecho en todo este cacho de acá es decreciente ¿verdad? y justo en x3 se hacía 0. Entonces f' es menor que 0, aquí, acá, y ¿qué sucede al cruzar x3? Al cruzar x3 la función sigue siendo decreciente, y por tanto la pendiente sigue siendo negativa. Muy bien, entonces nuestro criterio al menos, no, no, no nos dio un falso positivo ¿verdad? No nos dijo que x3 fuera máximo, sin que lo fuera. Entonces al parecer el criterio está bueno. Ahorita no lo vamos a demostrar, nada más es para darte la idea. Pero ahora vamos al punto mínimo, cuando a es un mínimo, y creo que puedes ver a dónde va esto ¿verdad? Creo que puedes ver qué va a suceder. En este punto, en x1, ahora ¿qué sucede con las pendientes? Pues antes de x1, antes de x1 tenemos que la pendiente de las tangentes, es menor que 0, o sea que la derivada es negativa, la función es decreciente. Si, la función es decreciente, y al cruzar x1, ahora tenemos que la función empieza a crecer, y justamente empieza a crecer, porque si no esto de aquí no sería un mínimo ¿verdad? En el mínimo justo sucede que, bajamos, 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 llegamos al mínimo, y luego empieza a crecer. Entonces aquí f' es mayor que 0, y antes de eso f' es menor que 0. Escribiéndolo en palabras, eso lo que nos dice es que si tenemos un punto crítico, entonces... y bueno, y ese punto crítico es un mínimo, entonces f' cambia, 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 de signo, de signo, menos a signo más, al cruzar, cruzar a. Y bueno, ya nada más para verificar que si aguanta nuestro criterio, vamos a ver que sucede en el punto x3, aquí tendríamos que ver si no cambia de menos a más, pero no ¿verdad? Ya vimos que, está en negativo, y sigue siendo negativo, y por tanto nuestro criterio pues, o sea x3 no es un contraejemplo, para nuestro criterio, entonces ya tenemos, que si es máximo cambia de más a menos, si es mínimo cambia de menos a más, en este punto x3 no pasa ninguna de las dos cosas, y entonces este punto x3, no es ni máximo ni mínimo.